Bienvenidos a Informa Andrade, con mi nombre es Elisa Andrade, estoy aquí acompañada de Enrique Ortiz, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y gracias también por hacer parte de este equipo ahora y nada vamos a empezar ahí hablando un poco no empezando no solo de mi país de brasil obviamente pero también de toda la situación que está pasando por el mundo y gracias enrique por estar aquí con nosotros gracias a ti por venir a colaborar y en un tema tan importante porque por supuesto brasil ahora mismo es una importancia y yo creo que va a ser de más importancia todavía en el futuro y aparte ya no es cuando hablas de brasil pues mira ahora tenemos que hablar de venezuela también y tenemos que hablar de los brics y tenemos que hablar de un montón de cosas así es pues yo hace unos días estuvo con el hijo del expresidente bolsonaro senador flavio hace una entrevista preguntando obviamente sobre la actualidad todo lo que involucra también eso la situación de brasil y del mundo bueno quiero felicitarte por esa entrevista porque no todo el mundo puede conseguir una entrevista con el senador que creo que fue muy amable y estuvo muy dispuesto pero vamos quiero felicitarte muchísimas gracias y pues nada estuvimos con el senador y queríamos hemos preguntado sobre la situación actual de brasil obviamente por la censura que el país está enfrentando a manos de un juez eh llamado a elección de morales yo creo que muchos habéis escuchado no hablar de él pero también el senador habló sobre su padre no por la parte de está inhabilitado para las elecciones de dos mil veintiséis y también habló sobre la economía de brasil en las manos del gobierno lula da silva el cargarse los sistemas judiciales es una constante es en brasil es en españa es en venezuela ya de cuba no vamos a hablar ahora en méxico con esa norma que quiere poner el señor lópez obrador que ya no es presidente pero yo ni me acuerdo cómo se llama la presidenta de méxico porque ni suena pero tú imagínate esa medida no sé en el cártel de sinaloa poniendo los fiscales no sea ya va a ser entonces esto es una cosa muy importante lo que está pasando con este morais se dice morais yo creo que es de una importancia tremenda porque realmente se está encargando el sistema judicial y es el camino más recto para acabar en listaduras pues si es que la gente pues si os deis cuenta la situación lo que está pasando en brasil al final conecta con todo el mundo incluso con zapatero porque el grupo de puebla el foro de sao paulo como muchos conocéis no ellos están intentando reinventarse porque la fuerza lo han perdido en las calles pero como tiene el poder y están dispuestos a lo que sea independiente de lo que al grupo de pueblo le llamo el grupo zapatero ahora lula también con china que tiene mucha relación ahora mismo zapatero está haciendo de lobista de china de hecho hay un viaje de sánchez con zapatero a china entonces la influencia que está cogiendo china en toda latinoamérica y en gran parte de europa es más que preocupante pues la verdad que sí porque el zapatero ni siquiera más presidente de españa pero está haciendo más daño que incluso yo obviamente comparo que el actual gobierno de españa pedro sánchez es obviamente igual incluso peor pero es que zapatero aunque no esté que está obviamente sabemos que todo eso que está pasando ahora mismo con el asilo que del presidente que fue electo en venezuela dimos gonzález sabemos que está intentando blanquear pero claro cuando hablamos de todo eso conectamos también a brasil porque lula también hace un papel como si no hace como no reconociera al dictador maduro pero en realidad hace dos semanas envió un grupo de un movimiento sin techo que se dice en brasil movimientos en tierra que un movimiento extremista partidario a maduro entonces para el mundo lo pasa que no apoya maduro pero luego a la vez envió un grupo para apoyarle a venezuela en el estilo lula el estilo hipócrita del presidente lula evidentemente o sea como lo han hecho también los venezolanos la oposición venezolana que no podían reconocer a maduro de ninguna manera puesto que tenían las actas que ha sido el juego entonces han invalidado las actas oficiales primero salió lula diciendo que había que hacer otras elecciones nadie entendía por qué y ahora la solución está bueno pues esto que han hecho con el mundo que es sacarlo de allí que de alguna manera están justificando que bueno pues que ya no hay un poder dentro no con el acuerdo del gobierno español de lula y de y del resto del grupo de puebla que la jugada ha sido bueno es pasarse la voluntad popular por el forro así es y además lo que es en los que están pagando ahora mismo somos que salieron a la calle no y es precisamente la entrevista del senador hemos hablado de venezuela no de de todo lo que está pasando y todo lo que involucra todos los países y la importancia de todos los países ahora mismo los que realmente aprecian la libertad de expresión la importancia de estarnos todos unidos e intentar de alguna forma de alguna forma no aparte de denunciar que todos lo sabéis pero hacer frente a la situación no sólo en brasil pero en el resto dentro del mundo está claro que sí por eso lo del foro de madrid es tan importante está claro que si eeuu no va a hacer nada y lo hizo en cuba ni lo ha hecho en venezuela ahora si los países latinos o iberoamericanos en general no cogen entre ellos fuerza suficiente para acabar con este tipo de regímenes pues va a ser muy difícil desde dentro de los países con la tremenda represión que hay y hay que oponerse a esos regímenes y apoyar con todas las fuerzas aquellos regímenes democráticos pero bueno vamos a escuchar la entrevista te parece vamos a por ello gracias por la oportunidad la posibilidad de que vuelva otra vez a la presidencia de brasil pero para empezar nos gustaría que hablar un poco la gente de España ya conoce tu historia de tus padres tus hermanos pero nos gustaría que hablar un poco más sobre tu familia de tu papel aquí en el Senado en defensa de nuestro país y también de la libertad del pueblo brasileño bueno en primer lugar quiero aproveitar para agradecer más una vez la forma cariosa y respetuosa que fue recibido en España para un evento con políticos de direita agradecer también 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 a la representación también agradecer también a la representación de las mismas banderas de centro y derecha para la Europa sabemos las dificultades que existen de quien es de derecha pero el senador del año pasado hace un año estuvo en España en Madrid precisamente para un encuentro incluso hablando sobre ese tema de las libertades y de las prisiones políticas que hay en Brasil estuvo también con unos políticos de Vox ¿no? y se está dando la gracia a la gente para hablar de la dificultad que estamos teniendo nosotros la parte ¿no? todos ¿no? todo el mundo la parte más liberal más conservadora enfrentando este momento tan crítico ¿no? porque nos están asesorando todos los medios que tienen una visión distinta a este socialismo de toda la vida ¿no? pero ahora ya no ocultan lo que realmente y es eso el mensaje que el senador nos está dejando desde el principio de la entrevista por las sus banderas los sus principios defender sus principios ante las percepciones de gran parte de la imprensa que distorcen mucho lo que nos hablamos entonces es necesario tener hoy en día tanto en Brasil como en España para defender sus banderas para defender sus banderas en especial aquí en Brasil con Bolsonaro traziendo aquellos principios de Dios, patria, familia y libertad y no a toa que se ve que hoy tal vez la principal principal palabra principal direito que se busque en el mundo entero es libertad es lo que nosotros continuamos batalhando aquí en Brasil es lo que yo veo el pueblo venezolano trabajando y defendiendo mucho también la su libertad en Venezuela y aquí el nuestro trabajo es siempre de traer la verdad y de traer la verdad y mismo con todas las perseguiciones que hacen contra nuestra familia aquí en Brasil muchas veces con el propio judiciario atuando fuera de lo que manda la Constitución, fuera de lo que manda la legislación pues el senador comenta y habla sobre la importancia del mundo ahora mismo de la libertad de defender esta bandera pero también en el momento habla de su padre que era una de las banderas principales que su padre siempre ha defendido incluso de los cuatro años que estuvo el ex presidente no hubo ninguna prisión política ni persecución política en el sentido y es sobre eso que ellos ahora mismo pues están aunque no esté su padre pero el senado junto con el Congreso está intentando hacer frente a una justicia en Brasil ahora mismo que está actuando literalmente como políticos y no como jueces no están incluso no respetando la propia Constitución los que deberían ser guardianes de la Constitución eso que nos acaba de decir el senador Flávio pero yo ahí si me permites para el que no lo sepa que no siga la política brasileira realmente al expresidente Bolsonaro le han buscado todo tipo de artimañas y de argucias para intentar invalidarlo que si le había regalado no sé quién algo y que no lo había declarado que que luego era mentira que si tenía bueno sé 20.000 artimañas con el objetivo de desacreditarlo y de inhabilitarlo judicialmente es un poco lo de Trump en Estados Unidos o lo que nos va a venir entonces aquí en España entonces hay que explicar por qué dice eso porque realmente al expresidente Bolsonaro le están cayendo con todo con todo y no consiguen probar absolutamente nada pero el objetivo cuál es el objetivo es inhabilitarlo que no se pueda presentar otra vez a las elecciones y me disculpas y el señor Lula culpable 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 de corrupción que está ahí porque jueces afines le han sacado no porque hayan dicho que no cometió los delitos sino que está ahí porque le han sacado de la cárcel así es pues hablando de esto ya que estoy aquí ahora mismo en las redes sociales hay un tema que una noticia que ha salido justo hoy que no sé si acordáis de la noticia que había Lula había junto a su mujer había acusado a Bolsonaro y a su mujer de haber sacado muebles del palacio y Lula fue condenado hoy junto con su mujer por haber acusado falsamente a la ex primera dama y al presidente Bolsonaro y tendrán que indemnizarlos ahí con una cantidad más o menos no mucho pero de unos seis mil euros cada uno pues de seis millones de reales que serían unos seis mil euros aquí unos seis mil euros y esto es una qué pena que no sean euros esa es una de las acusaciones que han acusado al expresidente falsamente y claro que pero es que es una detrás, o sea yo no me las sé todas pero cada vez que me meto en Brasil hay una cosa de estas o sea están atacando por tierra María y ahí esto que dice que está hablando el senador en la entrevista justamente sobre la persecución que su familia sufre todos los días por parte incluso de la parte judicial que es porque están todos enchufados, son jueces políticos, están afines al gobierno actual y obviamente utilizan o abusan del poder que tiene para perseguir no solo Bolsonaro pero cualquiera que apoye al expresidente no entorno no entorno investigaciones contra nosotros, contra Bolsonaro principalmente como acontece en Venezuela como acontece en Cuba, en Corea del Norte en otras dictaduras donde solo hay imprensa del gobierno desinformando manipulando la opinión pública entonces esta es una de las maneras que nosotros aquí estamos trabajando mucho de defensa de la libertad pero también de libertad en las redes sociales para que no sean censurados para que no haya una manipulación del contenido que puede o que no puede a todo momento el gobierno intenta alegando que está combatiendo el discurso de odio intenta censurar las redes sociales y en realidad el odio parte del propio gobierno de la expresión pues está hablando de algo importante porque la polémica del juez Alixón de Morales justamente sobre haber censurado el Twitter el X pues por la cuestión de la censura esa situación que Brasil no ha visto ocurrido en Corea del Norte en China pero ahora que un solo juez por su voluntad censura más de 20 millones de usuarios en redes sociales es complicado y él está hablando justamente sobre ese tema pero tú fíjate perdóname o sea cuando tú por ejemplo impides que Twitter o X o como se quiera llamar ahora no es solamente un problema de que hagas una censura política es que hay empresas que viven de Twitter que publicidad que se utiliza comunicaciones de todo tipo o sea el daño que se le hace al país no es solamente por censura va más allá va más allá porque ha perjudicado un montón de empresas en fin empresas que se siente también perjudicada ha perdido mucho dinero por esta situación y esto es peligroso para una democracia ojo con todo eso porque este señor lleva ya 5 años actuando fuera de la propia Constitución y yo particularmente yo lo veo muy con algunos puntos ahí del dictador Nicola Maduro porque a él cuando le le da por implicarse con algún algún usuario que está criticando por ejemplo hay una jueza que está en Estados Unidos exilada en Estados Unidos que es la jueza Luis Mila que denunció y ha tenido sus cuentas bloqueadas y ahora está exilada en Estados Unidos entonces sí este señor es bastante peligroso y eso empezó con la familia obviamente del expresidente pero ahora a todos sus apoyadores también sufre esta esta persecución claro si yo creo que Lula no va más allá porque no tiene el ejército de su parte el ejército brasileño se ha declarado neutral como es su obligación y no pero si no si fuera como en Venezuela o en Cuba tienes el ejército de tu lado ya estás fuera no tiene pero bueno seguimos seguimos son parte del propio gobierno y gracias a las redes sociales nosotros conseguimos informar la población de que es verdad de que es fact y el gobierno todo el momento tendrá que classificar como fake como mentira lo que es verdad entonces el criterio del gobierno para classificar lo que es fake news lo que es mentira o no es lo siguiente si está incomodando el gobierno vamos rotular como mentira Si está siendo bueno para el gobierno, a gente dice que es verdad. Y la población que yo dije en la inteligencia del pueblo brasileño, puede entender eso con las redes sociales. Entonces, el propio pueblo classifica lo que es verdad y lo que es mentira. Yo siempre digo aquí, a gente no combate la fake news, no combate la mentira con censura. A gente combate la mentira con verdad. Y es lo que nosotros somos de la mentira. Si alguien hace una postaje que es mentirosa, que es criminosa, en redes sociales, ¿qué que a gente hace? A gente mostra la verdad. Y ahí quien está liendo, quien está acompañando. El senador está comentando sobre algo importante, que quien va a decidir que es fake news lo que no es, porque apenas una parte en Brasil está sufriendo esta censura, ¿no? Y la propia ley brasileña lo prohíbe, ¿no? No se puede decir una censura previa, sin una investigación, sin algo que realmente... Y esta es la guerra que hay entre Elon Musk y Alexander Morales, porque él ha expuesto en la página que él crió en redes sociales que se llama Alexander Fires, que no sé si tú has llegado a ver algo sobre eso, que ahí él pone los documentos que este juez enviaba una denuncia a la plataforma y la plataforma tenía que cumplir, pero es que estaba en contra de la propia ley brasileña. Entonces, obviamente, como vosotros sabéis, que Elon Musk en los últimos meses está realmente levantando la bandera de la libertad y está diciendo que... Es claro que Alexander Morales está actuando de forma tiránica y persiguiendo y se tiene que denunciar. El propio Elon Musk lo va a denunciar. Bueno, es que a Alexander Morales, que la gente sepa que es un político, o sea, es que él ha sido político. Eso hay que acabar ya, yo no lo entiendo, o sea, si un militar no puede dedicarse a la política, salvo que se retire del ejército, lógicamente, yo creo que los jueces, un juez que entra en política nunca jamás debería poder volver a ser juez. Es imposible que sea imparcial, no es posible, o sea, es que no hay lugar. Entonces, lo que está pasando en España, lo bonito que tiene esto es que la gente vea que es un mecanismo que no es un mecanismo español ni es un mecanismo brasileño, que es un mecanismo que se está utilizando desde los restos comunistas en todos los países en los que tocan poder. Y claro, es la misma historia. O sea, si tú lo estoy escuchando y digo, bueno, pues España, España estará más avanzado en unas cosas, menos en otras, las pretensiones de estos zurdos, pero en realidad está claro que son los mismos. Me hago con... Primero, el poder legislativo, que por la vía de la partitocracia acabas pronto, y luego con el poder judicial, y el tema son los nombramientos o las chiquiñolas que sean. Es muy peligroso cuando hay políticos dentro de cargos que tienen que preservar la libertad de expresión. En este caso, como tú acabas de decir, el hecho de moralizar un político porque él fue simpatizante, afiliado al partido de PMDB, que es el partido del vicepresidente de Lula, ¿no?, de Geraldo. Entonces, ahí ya ves la conexión y, claro, obviamente está trabajando para el gobierno. Incluso creo que no sé si fue en algún momento diputado, diputado altuvo Carlos Políticos. No llegó a hacerlo, pero sí que estuvo haciendo campaña política para el partido del vice de Lula. Pues, vamos, claro que la jueces, señor, no puede estar juzgando a Bolsonaro. Y este año, recuerdo que este año estuvo en Madrid, estuvieron en Madrid los jueces de la Corte Suprema de Brasil, estuvieron aquí con de Pompidou y con unos cuantos, ¿no?, y que son afines, además, también. Pues nada, tomando marisco. Sí, han gastado un dineral, ¿eh?, por cierto, claro, 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 claro. Con esta broma. Claro, claro, claro. Pero, en fin... ...que toma decisión sobre lo que es verdad y lo que no es. Es así que tiene que ser en una democracia, y no intentando perseguir adversarios políticos, desqualificándolos como genocidas, como mentirosos, como golpistas, como autoritarios, como fascistas. Se ve que la lenguaje que la izquierda usa contra nosotros, de la derecha, aquí en Brasil, es la misma en España, es la misma en Venezuela. Acabé de ver un discurso del dictador Hugo Chávez diciendo, con el celular en la mano, que tiene que regular la red social, que aquello que alimenta el óleo, no, aquello alimenta la verdad. Entonces, estamos aquí muy conscientes de cuál es nuestro papel, pero no vamos a abrir manos y defender lo que a gente acredita que sea lo mejor para nuestro país. Hay una cosa que en España siempre nos pregunta en el programa, de los oyentes, la gente nos escucha en la radio, que es la preocupación que tiene, porque todos saben que el presidente de Brasil es una persona con gobierno y sigue siendo muy fuerte, pero siempre nos pregunta si hay una posibilidad de que él pueda con las elecciones en el año de 2026. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, que él va a conseguir reverter este escenario, porque son muy frágeos las acusaciones contra él. En que pese, yo entiendo que el julgamiento de él fue político. Las condenaciones de inelegibilidad, para no poder se candidatar, fueron feitas como una especie de vingancia. No tiene fundamento ningún. Es solo para que tú, en España. Pues yo le pregunté si su padre tiene posibilidad de volver en 2026, y él me contestó que sí, que está claro que esta inhabilitación de su padre es política, y cada día está más expuesto, además está más expuesto que esta es una realidad, que la inhabilitación de Bolsonaro ha sido literalmente política, y que sí, que ellos tienen esperanza de que en 2026 pueda volver a... Una pregunta, Lisa. La judicatura en Brasil no es monolítica. ¿Habrá jueces de todos los colores, supongo? Sí, sí. Habrá de todos los colores. Lo que pasa es que siempre una parte... Lo que fuerza... Ya sabemos que todo lo que dependa de un nombramiento del gobierno, pues por dónde va a caer, ¿no? Sí. Por el lado... Por el lado comunista progresista. Sí. Pero, ¿tienen fuerza, digamos, los jueces independientes? Realmente pueden ser incluso de izquierdas. Hay jueces de izquierdas que defienden la independencia judicial, ¿no? Sí. Tenemos buenos jueces en Brasil, obviamente, pero desafortunadamente ellos que tendrían que estar ejerciendo tal cargo, pero los que están ahora son enchufes políticos, y nosotros nos estamos pagando muy caro por esto, y por eso también... Me recuerda también España, que ahora el actual gobierno también está... Está en la misma, claro. Estamos en la misma. Y cuando el juez depende del gobierno, no vienen buenas cosas, ¿eh? No viene... Es que, además, como son... Bueno, pues, regímenes corruptos, porque en España, vamos a ver, lo de los seres de Andalucía ha sido el ejemplo más claro de para lo que vale, en fin, el tener el poder a esta gente, porque no ha sido el chocolate del loro de Andalucía, han sido muchos, miles de millones, ¿no? Entonces... Y en Brasil es un poco lo mismo. ¿Qué etapa? Corrupciones. Porque es que Lula estuvo pringado en tremendas corrupciones. O sea, no estuvo solamente condenado porque se llevara el cepillo de la iglesia. No, para nada. Y el tema de Odebrecht... Odebrecht, por ejemplo... Que involucra otros países, otros políticos, otros gobiernos socialistas de otros países... ¿Cómo se llama la película? ¿Qué gran película hay sobre el caso de Odebrecht, que es un periodista? Está basado en hechos reales. Sí. A mí no me acuerdo el nombre. Pues la recomiendo al que pueda verla. Sí, está en Netflix, sí. Está en Netflix, sí. Que lo busque porque... No recuerdo el nombre. La verdad es que la película explica muy bien lo que pasó. No recuerdo que hay, hay cosas... Vamos, es que hay... La justicia, entre comillas, está obligando al Estado a devolver el dinero que ellos han robado y ahora tenemos que devolver a los que nos robaron el dinero. Claro. Es que... Es tremendo. Lo que está pasando... Acabas de decir Andalucía. Sí. ¿Sabes? Ellos blanquean la cara de todos. Están blanqueando y están devolviendo dinero que nos han robado, le están devolviendo a ellos otra vez. Es un absurdo. Sí. El que se crea que estamos en sistemas democráticos, me parece a mí que tiene que hacerselo mirar. Pero bueno. Y mira, España. Se supone que España es un país que estaba muy por delante de estos países, ¿no? Y fíjate lo que nos está pasando aquí también. Claro. Pero es que España está cayendo totalmente en estas políticas de fuera de Sao Paulo, de Grupo de Puebla. Justamente. Que la gente sepa que fuera de Sao Paulo, o sea, fue un invento de Lula, precisamente. Lula es un señor que lleva toda la vida en política. Él empezó como sindicalista. Entonces, pues quedaba muy bonito porque había un gobierno militar y entonces él era el... Pero no tuvo que estar muy reprimido cuando ha llegado al presidente. Pero siempre ha jugado la baza de la represión, ¿no? Pero al final que ha salido de ahí la misma... ¿Cómo se llama? Dilma la presidenta. Dilma Rousseff. Se lo ha echado en cara a Lula en esas peleas que tenían entre ellos. Sí. Entonces, evidentemente, Lula lo pueden vestir de colores, no es más que un corrupto, pero con mayúsculas. Y mira que ahora está prohibido decirle... Hay un diputado que tiene, ¿no? Por la ley él puede decir, tiene derecho en la ley de expresar lo que piensa. Se están persiguiendo a un diputado por haber llamado Lula de corrupto. Pues si lo persiguen a un diputado, imagínate... Y nos está enviando un mensaje. Hombre. Ojo. Nos está enviando un mensaje. Por eso hacen falta estos programas. porque ante la censura hay que salir por donde sea. Y si este programa puede llegar... Yo, claro, hay un problema de idiomas en este caso, pero bueno, portugués y español hablando de espacio... Les pido disculpas porque yo acabo de regresar de Brasil. Estuve muchos días hablando portugués con mi familia y he vuelto a España ya... Y mira que llevo aquí 18 años, así que tengo que espaldar... Hombre, si se nota... Yo noto, por ejemplo... O sea, yo creo que con un portugués... Hablando portugués de Portugal... Si no hablamos muy deprisa... Sí. Con el brasileño es un poquito más difícil, ¿no? Porque ya tiene... Mira, depende mucho de la parte... De Brasil también. Sí. Hay gente que... En Brasil que se entiende más en una parte... Sao Paulo, por ejemplo... El norte... Noroeste de Brasil. Yo, incluso yo que soy brasileña, tengo un poco de dificultad en entender... De comprender algunas cosas, pero... Eso me pasa a mí en Según Gastónal de España, ¿eh? Yo, perdón a los gallegos, que me encanta un montón... Pero a veces no le entiendo nada, de verdad. Bueno, pero gallego ya sabes que no tiene que ser entendible. No sabe si va, si viene... No, mira, os quiero un montón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Que la gente no piense que es verdad que algunas cosas... No, no entiendo. Bueno, pero es el mismo tronco. Pero bueno, no pasa nada. Chistes aparte, el tema es muy serio. Sí, sí. Estamos hablando de un tema muy gordo y lo que yo estaba diciendo, que la gente sea consciente de que Lula montó el foro de Sao Paulo porque cayó el régimen comunista en Rusia. O sea, como ya no tenían un referente mundial, entonces se tuvieron que unir. Está escrito, ¿eh? Y está dicho, o sea, no me lo invento yo. Y montaron el foro de Sao Paulo para recoger toda esa izquierda latinoamericana que ha venido tocando las narices prácticamente desde que Fidel subió al poder. Pero prácticamente, ¿no? Y venga guerrilla, y venga muertos, y venga atentados, y no ha habido país que se salvara. Y finalmente apoyado en el narcotráfico. ¿Verdad, señor Petro? Sí, literalmente. Financiación por la cara, sin esconder ni nada. Es que la gente, mira, es que la izquierda a nivel mundial está perdiendo fuerza, pero tiene el poder en las manos. Y como ellos son tiránicos, les da lo mismo, pues ahora mismo están haciendo lo que están haciendo delante de todos, ocultar. Mira, el domingo fue, el sábado, hubo una manifestación en Brasil. Como veis, era el 7 de septiembre, se conmemoraba la independencia de Brasil, que de independencia no hay nada, y que no ha ido nadie a Berlula. No ha ido nadie. Sí. He visto las imágenes. Sí. Había moscas ahí, que no había nadie. Es más, en algunos sitios incluso le aguchearon y le silbaron, ¿no? Sí. Entonces, para que entiendan, igual que pasa en España, ahí escucho uno que otro decir, una opinión, diga, ¿no? Esto. Es que la izquierda aquí, que no sé cuánto, que Pedro Sánchez tiene apoyo. No tiene apoyo, como la gente lo... Yo, en mi opinión, ¿eh? No veo que tenga tanto apoyo. Lo que pasa es que tiene el poder, está enchufado sus periodistas afines, tiene los suyos puestos en determinados lugares, y así controla todo. Pero apoyo de la gente no lo tiene, porque cuando sale a la calle, ¿qué hace la gente? Le aguchea. Yo creo que esto es un tema que hay que seguir tratando. Nosotros lo hacemos con nuestro compañero Luis J. Martín en la Estoa, y me refiero a lo que han hecho tan bien hecho los venezolanos. Hay que coger las actas de las elecciones. No nos podemos fiar... Tú lo estabas diciendo hace un momento. Nos creemos que estamos en un régimen democrático, con unas elecciones libres. No nos creamos tantas cosas. En Brasil también ha habido muchos problemas en las elecciones, que son más que sospechosas. Además, son electrónicas, ya no hay... Se han cargado hasta las actas físicas, con lo que ya estás en manos de la maquinita, ¿no? Y mira qué casualidad, perdón, corta. Mira qué casualidad que justo ahora que hay elecciones en octubre, elecciones municipales en Brasil, censuran, ese mismo juez censura otra vez los perfiles, los principales perfiles que tienen mucha fuerza en la red. Mira qué casualidad de la vida. Bueno, no, no, de casualidad nada. O sea, está rarísimo, ¿no? Sí, es para no decir realmente lo que ha pasado, ¿sabes? Pero está claro, igual que España, que también la gente piensa, es que aquí las papeletas también, ojo, ¿eh? Las actas es muy importante, sí. Las actas, que escuchen la estoa, que escuchen a nuestro amigo Luis J. Bartín, amigo y compañero, y que sean conscientes de que no se hacen recuentos, de que las juntas electorales están, pues, tranquilamente. Entonces, no hay por qué no sospechar de que no hay limpieza electoral. Lo he dicho de un modo rebuscado, pero creo que se me entiende. Sí, sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me encantando. En lo como embajadores, pidiendo que ellos reconocen imediatamente los resultados de las elecciones, en 2022. ¿Ese es el papel de un presidente de la corte electoral? para tratar con los embajadores, no. Bolsonaro no hizo lo que? Mira, yo les explico cómo es, cuáles eran sus dudas, sus suspeitas sobre el proceso electoral. Y pedí que ellos ayuden a tener un sistema electoral más transparente y más seguro. Mira lo que un dictador Maduro hizo en Venezuela. Ella juntó líderes mundiales, embajadores y pedió que se reconecesse imediatamente las elecciones após proclamadas por... Mira, para finalizar, no, para terminar la entrevista del senador, algo importante que el senador Flavio habla sobre la elección de 2022 que hablamos ahora es un momento. La cuestión es, ¿por qué Bolsonaro fue inhabilitado y le están acusando por haber intentado dar un golpe en Brasil? ¿Por qué? Porque él pidió con 70 embajadores, invitó a 70 embajadores públicamente, y eso está en la propia Constitución, como presidente de la República podía hacer. Y unos días antes, el presidente del Supremo Tribunal Electoral, que no tiene competencia para reunir embajadores y hacer lo mismo que ha hecho Bolsonaro, lo ha hecho. Eso sí es ilegal. Pero Bolsonaro pidió que lo único que quería en la época era transparencia en las elecciones, nada más. Y por eso han inhabilitado también. Esa es una de las causas de su inhabilitación. Claro, pero va a ser muy difícil en Brasil, con una votación electrónica, va a ser misión imposible. Sí, hay mucho. Porque es totalmente manipulable. O sea, sí, pero totalmente, vamos, si ya con las actas físicas, con las papeletas y las actas, ya hay que andar con mil ojos, una vez que tú le das al botoncito... Sí, sí. Y aparte de esto también que le habló sobre qué debemos hacer en 2026, ¿no?, con esta situación, porque las elecciones en Brasil es una maquinita que vas, otras, pero no tienen ninguna prueba de que puedas hacer una auditoría, ¿no?, comprobar si aquello realmente es compatible. ¿Qué pedimos nosotros? Todos. Incluso políticos de izquierda hace unos años que pedían lo mismo que nosotros, pero ahora dicen que no, que eso es, ¿no? Y aparte de eso también, ellos hablan en la entrevista sobre los presos políticos, la importancia de pedir amnistía a los presos políticos brasileños. Perdón, sí. En Brasil hay presos políticos. Es que, como en Cuba, como en Venezuela, es que nos estamos creyendo que Brasil es un país democrático. Hay presos políticos, ¿verdad, Elisa? Sí. Yo quería hablar sobre eso porque me parece muy importante, que en Brasil hay más de 1.500 presos políticos, muchos de ellos, o sea, más de 200 ya fueron condenados entre 14 y 17 años de prisión. Si han actuado mal, ok, la ley está. Ellos han cumplido dentro del plazo una multa o lo que sea, pero utilizaron aquello que nosotros hoy tenemos la seguridad total de que hubo infiltrados en el medio de los manifestantes, hubo gente de izquierda, ¿sabes? Pero tampoco, lo digo por los oyentes, vamos a ver, después de que Lula ganara las elecciones, de aquella manera, hubo una serie de manifestaciones en la calle. En ningún momento se dio algo parecido a lo que pasó en Washington después de que le ganaran a Trump las elecciones. Sí. Y hubo manifestaciones, en algunos casos, delante de cuarteles del ejército. Sí. Sobre todo, y en la última, ahí fue donde realmente creo que detuvieron unas 2.000 personas o algo así. Sí. Hicieron un paseo con ellos en toda la ciudad de Brasilia. Parece la sensación que teníamos que quería mostrar al mundo, una excusa, a través de aquello una excusa para perseguir la oposición. Y así lo están haciendo. Están condenando personas mayores, personas con cáncer. Hay una niña de 15 años también que está en un centro de menores porque estaba en la manifestación. Pero lo que pasa es que estos manifestantes no llevaban armas, no llevaban nada, apenas agua, pero están siendo condenados como criminales. El derecho de manifestación, por cierto, dentro de los derechos humanos, pues se lo quieren cargar como el de la libre expresión, en fin, cualquier derecho, por supuesto la separación de poderes. Y Lula no ha esperado, no es como quizá aquí le está costando más, o incluso a Chávez, Chávez tardó, no lo hizo de un día para otro. Pero Lula ha entrado como un caballo crezante en gacharrería. Sí, como venganza. Pero directamente, o sea, ya sabía exactamente porque lleva dos años de legislatura y los cambios que ha hecho son tremendos. Pues sí, ya que estamos hablando de los presos políticos, hace poco también uno de, a ver, aquí, hay un preso vinculado con Hezbollah, con el grupo terrorista, que fue condenado a 16 años de prisión, una condena menor que lo de los presos políticos del 8 de enero, fíjate la diferencia. Este es realmente un terrorista, fue condenado a 16 años. Los presos políticos del 8 de enero, que no llevaban armas, que no llevaban nada, apenas estaban ahí y luego pasó lo que pasó, los que han hecho mal, pues, una condena leve, ¿no?, como tal, como está en la ley brasileña. Pero es que, mira cómo este señor, que estaba en un grupo terrorista realmente, ese señor, un brasileño que fue condenado el año pasado, le condenaron a 16 años. Ya los presos políticos, entre 14 y 17, incluso la condena de los presos políticos es mayor que de este terrorista. Terrorista, ¿no? Entonces, la importancia de estar todos atentos en todo el mundo, porque eso está ocurriendo no solo en Brasil, en Venezuela, bueno, lleva ya al menos 20 años, ¿no?, con esta situación. Entonces, es sobre eso que el senador también, aparte de hablar de su padre, ¿no?, la cuestión de pedir amnistía a los presos políticos del 8 de enero. Claro. Sí, no hay que olvidarlo. Pero insistiremos más días, porque es que hay gente comiéndose unas condenas que no tienen ningún sentido. Así es. Pero ninguno. Pues nada, pues yo creo que la entrevista ya, más o menos, ¿no?, la entrevista que hemos hecho con el senador, el mensaje que él quiere dejar al mundo, es la importancia de todos, todos los países, independientes de Brasil o cualquier otro país, está atento a la lucha en defensa de la libertad de expresión. De las libertades. Vamos a mandar nuestro apoyo totalmente al presidente Bolsonaro y a su familia, agradecer tremendamente al senador Flavio Bolsonaro que tuviera esta entrevista contigo y que sepan que aquí tienen un micrófono abierto cuando ellos quieran. Pues gracias a todos por escucharnos y mañana más. Gracias. 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 Gracias.